Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailarte La soya está caliente, la soya está que ande Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta Ábreme la puerta, porque tú me des un tramo Gracias Carlos Domínguez, gracias a Michael Vizcolay Gracias, invitamos y llevamos a un copo Estamos llevando alegría a cada barrio del puerto Siempre con gitano Yo quiero beber, y si es que está en la sombra ¿Qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo Yo quiero beber, y si es que está en la sombra Y formar el vacío ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!